Exactamente, podríamos decir que fue una de las caras más visibles de las madres de las víctimas de los abusos en el pueblo y bueno, el día después de la muerte de Nicola Corray, queríamos ver qué sentimientos corren por esa cabeza. Que deben ser muchísimos. Paola, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estos minutos. Buenos días, buenos días a todos, a toda la audiencia. A toda la sociedad de Mendoza que nos acompañó en esta lucha desigual, porque era muy desigual luchar contra todo un organismo. Siendo que hoy decimos que murió Nicola Corradi, el cura Nicola Corradi. Nosotros, Paola, decíamos con Seba hoy que al menos la justicia de los hombres llegó, ¿no? Porque fue juzgado y tuvo condena. ¿De alguna forma eso ayudó a amortiguar tantísimo dolor que había en las víctimas del peróbulo? Sí, tanto así que también La Plata, Verona, lo cual no pudo ser enjuiciado por La Plata, no llegó a hacerlo. Pero ellos también tomaron suya la condena de Mendoza. Entonces, para nosotros que haya fallecido Nicola Corradi, es como que se termina toda una etapa en donde él causó tanto daño y contagió de tanta maldad a tanta gente. Siendo así que a uno de los acusados, bueno, que no podemos decir el nombre, abusó y hizo que abusara desde muy pequeño. Exactamente. Paola, por ahí el caso de Corradi es el más emblemático, por calificarlo de alguna forma, porque queda en evidencia el encubrimiento por parte de la Iglesia, porque como bien decías vos al comienzo, arrancó en Verona, luego continuó en La Plata y terminó aquí en Mendoza. Es condenado, una pena bastante alta, 42 años, casi la máxima, pero nunca alcanza a pisar el penal por sus condiciones físicas, por su enfermedad. Y por su avanzada edad se va también, ¿no? Y además termina muriendo en condición de cura, no avanzó la investigación canónica, por esto no sé si hay como un sentimiento o sentimientos encontrados en esos sentidos. Sí, por supuesto, porque es lo que más nos afectó, sobre todo para los creyentes, que un abusador de esta magnitud haya fallecido siendo cura. Que, bueno, que no hizo la cumbre de, digamos, lo más alto de la institución, no hizo lo que debía hacerse, que es sacarle los cleros. Claro. Paola, también aprovecho para consultarte, se ha arrancado bastante trabado este segundo megajuicio contra Cosaca Cumico, contra Asunción Martínez y las demás siete imputadas, parece ya en estos últimos días haber arrancado la parte testimonial, que es la más interesante, ver cómo lo están siguiendo ustedes, qué expectativa tienen, y sobre todo preguntarte, en el caso de que cuando este juicio termine hay una condena contra todas las acusadas, ¿para ustedes ya es el punto final? Porque no hay otra investigación, digamos, ¿para ustedes ya es cerrar todo un ciclo? Sí, por supuesto, ya cuando esto termine, que bueno, que sabemos de todas las trabas que vienen, y más en esta del contexto de pandemia, pero sí, claro que sí, va a ser cerrar definitivamente un ciclo, siempre y cuando todos aquellos sobrevivientes puedan ser escuchados, y tengan la contención que deben tener. Pueden ser escuchados en el juicio de CIS, en el debate. Sí, sí, por supuesto, porque hay muchos chicos que, bueno, madre de una, que no sabe lengua de señas, y hay muchos, no es solo mi hija, ustedes saben que siempre que alcé la bandera de esta lucha no fue solo por mi hija, es por todos aquellos, y hay muchos chicos, sobre todo los más pequeños, que no saben o no tienen las garantías que se pidieron en el juicio que se le pidió al Estado. Bueno, es importante lo que está señalando, porque también aquellos que deben ofrecer estas garantías tienen que tomar cartas en el asunto, y es bueno que lo podamos mencionar y decirles, señores, esto que se había prometido todavía no se está llevando adelante. Paola, nosotros te queremos agradecer estos minutos. El próvulo, desde que se conoció la primera denuncia y este caso saltó a la luz, fue un caso que hemos seguido muy, muy de cerca. Los abusos a los niños nos preocuparon y mucho, y nos hemos ocupado de acompañarlos en esta búsqueda de justicia que ustedes han perseguido por tanto tiempo. Gracias por este contacto, y por supuesto que ante cualquier novedad seguramente nos volveremos a encontrar.